Este jugo cuesta 8.60 pesos, pero yo voy a pagar 7.60 pesos, porque ese peso que están poniendo de impuestos, no estoy de acuerdo. Voy a hacer un acto de desobediencia civil, pacífica y en las cajas. Vamos. Estamos esperando en caja. ¿Cuántos? 8.60 pesos, ¿cuántos? No puede tomar fotografías de la tienda. No está tomando fotografías. ¿Video o algo así? Es que está ahí. Voy para que te pague 7.60, porque no estoy pagando el impuesto, el impuesto que están aumentando los gobernantes. No estoy robando, si quieres puedes hablarle al supervisor, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí a la tienda. Es un acto de desobediencia civil, porque no estoy de acuerdo en pagar los impuestos que me están poniendo. Dime qué proceder, mira, ya lo abrí, lo estoy tomando y no voy a pagar el impuesto. Sí, no. Sí, sí. ¿Quién está encargado de intervención? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, no voy a pagar el impuesto que tiene esto. Es un acto de desobediencia civil en el cual no voy a pagar. ¿No? ¿Clave 2 de clave 10 para la 10? ¿Eh? ¿Desde la zona? No, estoy particular y este, no, no pienso pagar. ¿Clave 2 de clave 10 para la 10? Bueno, aquí estamos esperando a ver qué pasa. Le pido, por favor, no puede estar grabando. ¿Qué pasa? ¿Puede apagar su teléfono? No, no la puedo apagar. Por favor. Llame a la policía. Sí, llame a la policía. ¿Pero mientras la paga? No, no la va a... Llame a la policía. Para que ellos digan que es un delito. Aquí también la empresa graba videos, ¿no? Ajá. Un peso, el IVA a este, un peso por un litro. Y ahorita lo que estoy haciendo es un acto de desobediencia civil que dice que no voy a pagar el peso. Y no porque me lo quiera robar ni nada, es porque estoy en desacuerdo de que los gobernantes ganen tanto dinero y a nosotros nos están poniendo, pagándonos bien poquito y poniéndonos más impuestos. Esto es el acto de desobediencia civil pacífica. Pacífica quiere decir que aquí estoy, estoy consciente de mis actos. Y llame a la policía, si quiera, yo no voy a pagar el impuesto. Por eso es... ¿Qué quiere? ¿Así no lo supo, Hernán? ¿Qué está aquí? Por eso es así que soy yo. Amigo, amigo, aquí está la tienda. Ya, miren, le voy a decir, señorita, con todo respeto, este jugo cuesta 8.60 con el impuesto que pusieron de un peso. Entonces, yo estoy pagando 7.60 que lo que quise y te lo voy a pagar. Ya lo abrí, ya lo tomé. Es un acto de desobediencia civil, no es contra usted, señorita, no es contra la tienda, es contra los gobernantes. Pero nosotros no tenemos la culpa. Yo sé que no, usted no tiene la culpa. No tenemos la culpa porque nosotros estuvimos hablando de la policía. Yo sé. Y nosotros la costumbre pagamos los impuestos. Yo sé, yo sé, entonces yo lo que quiero es que usted llame a la policía para que venga por mí y me lleven a la cárcel por no pagar un peso. Es un acto de desobediencia civil pacífica. No, no voy a... Pero es que nosotros, o sea, ¿por qué no me forman reclamas allá? Porque esa es mi forma de reclamar, no tengo otra forma de reclamar, es la que estoy utilizando, sino contra la tienda, es contra los gobernantes. La autoridad de los gobernantes, la policía, llame a la policía. Pero pues la policía no va a hacer nada por un juego. La policía no va a hacer nada por un juego. Entonces, ¿qué puede que... no tengo que ir, no tengo que ir, no tengo que proceder. Pero es que yo no entiendo por qué con nosotros, por eso. No es con usted, le digo que es contra los gobernantes. Pero ¿por qué no van y reclamar? Porque eso no funciona. Entonces, usted dígame qué pretende. Si no, para retirarme. No lo voy a pagar. No voy a pagar el peso. Es que cae dentro de mi saco. Gracias. Gracias.